De 75 años y de origen colombiano, el señor José Guillermo Nieto pidió un préstamo económico de 10 mil dólares a una empresa. Durante el proceso, una segunda empresa, supuestamente de ayuda gubernamental, le ofreció pagar la deuda por una cantidad menor a lo que él accedió. Sin embargo, se trataba de una estafa. Entonces ellos me dijeron que ellos podían asumir el préstamo y yo no tenía que pagar todo ese dinero en intereses, y nomás le pagaba como 250 al mes y que hasta que pagaba los 10 mil y no había problema, que ellos tenían esa entidad que era la que ayudaba a gente como yo. Tras no pagar una mensualidad, la primera empresa le quitó su carro, un Camaro 2017. Una mañana salía a la ventana a las 5 de la mañana y mi carro no estaba. Esa compañía vino y se llevó mi carro. Ellos tenían un contrato que yo hice, está muy bien y dije, ok, vamos a ver cómo resolvemos esto. Con esta situación de altos intereses que ascendían a más del 30%, además de la estafa, el señor José quiso alzar su voz y compartir su historia buscando ayudar a otras personas. Nosotros hablamos con un especialista en el tema y esto es lo que recomienda. Lo primero que tenemos que averiguar al momento de solicitar un préstamo es cuánto es el interés que vamos a pagar. Especialmente en estos préstamos que son de cheque a cheque, los intereses pueden llegar a ser muy altos, incluso hasta el 300% anual. Eso llega un momento en el que la deuda es imposible de pagar. Además, señala no confiar en ninguna supuesta ayuda de empresas o programas gubernamentales, ya que como tal no existen apoyos de este tipo. Hasta este momento no existe ningún programa gubernamental para ayuda de deuda de crédito o préstamo personal. Por favor, tenga mucho cuidado si llega a recibir una llamada o algún correo electrónico diciéndoles que le pueden ayudar a negociar su deuda de esta manera. Y otros consejos según la Asociación Americana de Banqueros son que antes de pedir un préstamo usted debe saber exactamente qué va a recibir y cuánto va a pagar. Nunca tema por otro lado pedirle al prestamista que le explique las tarifas, los términos o bien las condiciones que no entienda. Y finalmente nunca firme un formulario en blanco anual. Gracias por ver el video.